Francisco Antonio Barallo Francisco Antonio Barallo fue uno de los símbolos más perdurables del fútbol argentino en su época romántica. Había nacido en la ciudad de La Plata el 5 de febrero de 1910 e inició su carrera en el club gimnasia y esgrima. Su condición de celebridad la alcanzó vistiendo los colores del club Boca Juniors y de la selección nacional. Fue el integrante más joven del seleccionado subcampeón mundial de 1930. En 1937 se consagró campeón sudamericano. En el plano local obtuvo cuatro campeonatos de primera división entre 1929 y 1935. Fue el máximo goleador de Boca con 181 tantos, título que recién le fue arrebatado por Martín Palermo en 2008. El gran Pancho Barallo se retiró en 1939 y se dedicó a la preparación de divisiones inferiores. Posteriormente fue de té de gimnasia y esgrima de La Plata. En 1994 recibió la Orden del Mérito de la FIFA y en 2006 fue premiado por la Conmebol. Francisco Barallo murió a los 100 años en su ciudad natal. Música 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 Música